A partir de ayer se lanzó el desafío 3.0 nuevamente. La versión invierno del desafío 3.0. Es un concurso que hemos hecho durante el verano, que cada 15 días enviábamos a los chicos con celulares y además los que juntaban puntos durante todo el verano, ganaron un viaje. Ahora las vacaciones son solo 15 días. En estas vacaciones van a tener que practicar en la plataforma de lectura, tienen que leer un par de libros. Esto es para los alumnos desde el primer grado de la escuela primaria hasta sexto de la secundaria. Y el ganador de cada nivel van a viajar a Buenos Aires en un viaje cultural, van a ir al color y van a retorrar la ciudad.